Desde la butaca, ya estoy, sí, quiero conocer todo lo nuevo que podemos ver todavía desde la comodidad de nuestro hogar, aunque hay un cine, sí, hay un cine que está funcionando ahora, que es desde los vehículos, y hay una empresa que ya está haciendo ese tipo de producciones para la recreación de todos nosotros ahora en medio del COVID. Está feliz Manuel Lora con nosotros, con los detalles de lo que podemos disfrutar, esas propuestas que hay en Netflix, en cualquier red de esas sociales que podemos acceder gratuitamente, pero también desde el cine, Félix, me va a hablar de eso hoy. Claro, claro, Rosa. Buen día, Felipón. Buen día, buen día, buen día, aquí estamos, bueno, dentro de esta modalidad, pero siempre recomendándoles a todos ustedes. Ey, pero te está buen monso, tiene como más barba, no sé, se hizo un facial. Sí, manteniendo el ánimo en alto, a pesar de toda esta situación, pero siempre estamos siempre dispuestos a recomendarles y siempre llevarles entretenimiento a todos ustedes. Bueno, vamos con la recomendación y también para que me hable del cinema auto, ¿se le puede decir así? Sí, sí. Sí, ya a partir ya de este jueves pueden disfrutar en la quinta planta de Punticentro, La Sirena de la Chuchel. Es una estrategia entre el Caribe en Cinema y La Sirena para ofrecerles. Es una fórmula temporal en la que las salas de cine abran ya de manera normal, lógicamente con los protocolos de correspondiente, y es una fórmula. De hecho, es a partir de las 6 y 30. Solamente son películas cortas, porque todavía estamos en un régimen de toque de queda a partir de las 9, para que los usuarios que vayan al alto cinema puedan regresar a sus casas de manera temprana, o sea, antes de las 9. Pero es una fórmula que buscan buscarle la vuelta a esta situación y, lógicamente, es totalmente válida. Entonces, ahí tienen esta oportunidad. ¿Cuál es el costo? Las 6 y 30. ¿Costo? ¿El costo? ¿El costo? 750 pesos por automóvil. ¿Y cuántas personas? Espérase, ¿cuántas personas pueden entrar? 4 personas. Ah, no es que yo vaya a fletar un carro. 4 personas por automóvil. Entonces, hay un food truck que la gente puede pedir sus hot dogs, palomitas, refrescos, y se la llevan directamente a los automóviles. Pero sale más barato que el cine regular, porque 750 entre 4 sale 187 pesos. Lo acabo de sacar aquí. 300 o 300 pesos es la... ¿Por eso sale más barato? Sí, que es el precio normal, que era el precio normal. Ahora se reduce, lógicamente, para darle mayor facilidad al público en general y que puedan seguir lucratando. Señores, no metan a nadie en el baúl, ni acuesten a nadie en el piso. Eso son chelitos, ¿eh? De hecho, hay control. No, de hecho, Rosa, hay control que se aplica si tienen cosas para la temperatura y todo esto. Y, lógicamente, el distanciamiento social que lo dan los propios vehículos. Y las palomitas van al vehículo. No se puede apear nadie de ahí. Si alguien quiere ir al baño. No, no. Bueno, con los protocolos correspondientes, sí. O sea, hay alguien que lo acompaña, lo lleva, lo verifica, que regrese al auto y todo eso. O sea, es totalmente seguro, totalmente seguro. Ahora sí, las opciones. Opciones, opciones. Ya estas opciones han pasado por las salas de cine y ya están dentro del universo streaming. Entre esas tenemos a la película, una película, una comedia que resultó en el 2018 bastante interesante y fue muy exitosa. Se trata de Locamente Millonarios o Crazy Rich Esion. Es una comedia que jugó con la fórmula de todos los personajes aún asiáticos. Y en esta ocasión fue realmente un tremendo éxito porque se convirtió en una de las comedias y de las películas más taquilleras en el 2018. Es la historia de esta jovencita que se conoce en New York a este joven y este joven le invita a Asia, específicamente a Singapur. Y lo que sucede acá es que ella se entera de que él es uno de los solteros más codiciados en Asia por ser, lógicamente, millonario. Entonces, todo lo que envuelve todo eso, las rivalidades con otras que son pretendientes y todo esto. Es una comedia de fórmula que la resuelve muy bien. Por eso que fue muy agradable para el público. Locamente Millonarios, realmente, si la quieren volver a disfrutar, si ya la vieron en cine, pero ahí está en la plataforma streaming de Netflix, que es una de las novedades que tienen en este mes. Otra de las películas es La Ganadora del Oscar. En el 2018 también se trata de Great Book o Una Amistad Sin Frontera. Es una película interesantísima. Bueno, estamos viendo todavía algunos elementos de Locamente Millonarios, pero en Green Book fue la película ganadora del Oscar, protagonizada por Vico Mostert y Maheshala Ali, que también ganó su Oscar por esta película. Es basada en un hecho real, donde un italoamericano, Bruno, es contratado como chofer de un músico afroamericano para hacer una serie de conciertos en el sur de los Estados Unidos, en una época en que el racismo estaba en su punto más álgido. Entonces, la película cuenta precisamente estos problemas raciales, pero también cuenta una amistad que se va afraguando en el proceso de esta aventura que tiene este chofer italianoamericano, protagonizado por Vico Mostert y el afroamericano músico de jazz Maheshala Ali. Es una película interesantísima por los temas sociales que toca, pero también los temas humanos. Entonces, ahí tenemos estas dos recomendaciones para esta semana, Locamente Millonarios y Green Book. Decimos que Green Book sale de lo que es la parte de que en esa época había el famoso libro verde. El libro verde decía cuáles eran aquellos puntos en Estados Unidos donde un afroamericano podía dormir, podía comer. O sea, fíjense hasta dónde llegaba realmente esa discriminación racial que estaba en los Estados Unidos en los años 60. Rosa, bueno, eso es todo lo que tenemos para esta semana. Que ustedes van a disfrutar en este fin de semana de estas dos interesantes producciones cinematográficas. Gracias, Félix. En pantalla, los contactos de Félix Manuel Lora, el experto en el séptimo arte. Si ustedes necesitan algún tipo de asesoría para un tipo de proyecto de aficionado o profesional, a través de las vías que están en pantalla pueden contactar de manera directa a nuestro querido Félix Manuel Lora, el que más sabe de cine en el país. Momento de una pausa, al regreso más del Despertador. Momento de una pausa, al regreso más del Despertador.